Yo me crié con personas que siempre contaban situaciones que involucraban con ayuda, colaboración. Es más, incluso me tocó una experiencia un tanto extraña. La ambulancia que llevaba el ataúd de mi viejo al crematorio, digamos, os iba conducida y el chofer me cuenta que su hijo estaba con vida gracias a la ayuda de mi viejo. O sea, el chofer de la ambulancia que llevaba el ataúd de mi viejo para su crematorio me dice gracias porque mi hijo está vivo, gracias a tu padre y su trabajo en el hospital. Fue una mezcla de qué hermoso que es esto y qué cagada que es esto y qué triste que es esto. Pero así fue toda la vida y hoy también. Por un lado es mucha felicidad por el reconocimiento porque sentimos que es muy coherente con lo que fue su vida y por otro lado también tristes porque no está más. Pero bueno, así es la vida como él le hacía siempre. La anécdota de él, nosotros lo hacíamos renegar y el disco, siempre nos decía algún día, perdón la palabra, los voy a joder, me voy a morir y no me van a poder hinchar más. Decía, bueno, y como contamos la anécdota recién con Adrián en otro canal, te la voy a contar algo perico por una cuestión de amistad con vos. Mi mamá esto no lo sabe, se va a enterar por televisión. Al otro día que había fallecido mi papá, mi mamá le agarró un ataque nervio porque lo habíamos cremado y me dice, yo no lo puedo ver ahí, estaba en el living, no lo puedo ver. Y yo había, y con mi hermano le digo, ¿qué hacemos con esto? O sea, todo se hoqueado. A ver, mi papá salió a caminar, salió a caminar con el perro, mi hijo lo fue a saludar como toda la noche, salió a caminar con el perro, se sintió mal, lo llamó a Lalito, Forgioni, que todo el mundo lo conoce, le dice, Lalo, llámalo al Edu y llámalo a ambulancia. Yo subí a la ambulancia normal, yo lo llamo, me llaman Lalo a mí, lo llamo al Pichi Ruiz, che Pichi, fíjate que tiene mi viejo, me llaman a los minutos, 7 de la mañana, mirá. Bueno, sé que fue algo muy, más allá de que estaba enfermo, pero fue muy rápido. Entonces con él nos encontramos en un problema, salimos bajo la lluvia, con la ceniza, mi papá no había dicho nada, no había pedido nada, y fuimos, y aquí viene el cuento, aquí a ver, todo esto que tiene que ver con la salud, todo esto de que mi papá tenga un dispensario, de las palabras que se dijo que la gente muere cuando se las deja de mencionar, yo creo que al tener un dispensario con el nombre de él, yo creo que, si bien creo que hay algo de justo, porque, y creo que mi viejo, en el cielo, o donde sea, o lo que haya, él va a estar contento por una cuestión que va a poder seguir haciendo por la gente que él siempre ayudó, porque él siempre quiso la salud. Entonces, bueno, ¿qué hicimos con eso? Estuvimos conversando. O sea, fue charlar y decir, ¿qué hacemos con sus cenizas? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y fue pensar juntos que tenían que estar en su lugar en el mundo, y las tiramos en el jardín del hospital. Al frente de su despacho. Al frente del despacho del hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!